Decenas de ciudadanos quisieron acompañar el sábado por la noche a la imagen del Pilar en una romería que salió de la calle Temístocles Almagro y finalizó en el Barrio Nuevo tras recorrer las principales calles de la ciudad. Junto con los organizadores y devotos, también acompañaron a la Virgen, representante de distintas cofradías y hermandades de la Semana Santa Oriolana. A continuación, les dejamos con unas imágenes de esta romería. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!